¿Qué marca es? Lo que roba a él ¿Qué marca es? Un osito Era osito ¿De raza? Lo estaba vendiendo y al final en 10 horas lo vendió Bien hermoso Se lo habían regalado La de la alejada Yo quiero comprar uno ¿Qué marca es? Después se han comprado una tecaña A poquito Sí, bien cambiados a todo Esto es la ventaja No calar los árboles Una gran sombrón ¿Puedo pasar por el fuego? Yo también ¿Pero por qué está helado ahorita? Mira que está caliente Buenas Buenas, con permiso Permiso ¿Cómo va a pasar? Pensé que nos había dicho No, no pueden pasar Este es amate Sí, este es un amate Qué rica esta sombra de amate Le hago una pregunta ¿No asustan a este palo de amate? Sí, la manca no asustan ¡Qué bonita! ¿Pero por qué no lo asustan? ¿Por qué no lo asustan? ¿Por qué no lo asustan a usted? Quizás porque estaba protegido por la mano de Dios Ah, cabal, es cierto De nada rato lo asustan El que tiene miedo es porque Se le olvida que existe Dios Ah, cabal ¿Por qué no nazca? Ah, no, que siempre nazca Porque hay un amate ¿Y cómo está? ¿Cómo lo ha tratado el día? Gracias a su audiencia Pero tiene una reliquia aquí Usted, una gran sombra Porque creo que de todas las casas Creo que este es Paloma No, la mayoría casi sufren por el calor Pero por el árbol Y nosotros, por ejemplo Adentro está demasiado caliente Y nosotros aquí la pasada Pues si fuera vecino de usted aquí Ven a tomar café Ay, sí, todas las tardes Todas las tardes Tomar café Porque no se debe vecino No se puede beber café Vaya, ve Afortunado de Dios Vaya, si es así, sí, ve Sí, ¿cómo es? ¿El vecino? Miguelito Miguelito, afortunado Yo soy el dueño del palo de amate Ah Pero ustedes no lo sembraron Pero ustedes no lo sembraron O ya estaba aquí cuando ustedes vinieron Ya estaba, hace 10 años Pequeño estaba ¿Cuántos años tienen que vivir ustedes de acá? Para 5 ¿Y el palo? Ah, este en este Ah, ya está viejo Ah, pues sí, hasta allá Pero les voy a decir algo 5 años que eran de ese lado Todo, todo Sí, me acuerdo cuando venimos Cama, era bien solo todo esto En este caso no estaba No ¿Y esos terrenos son donados siempre O para hacer las canciones donados Lo hicieron? Sí, de verdad Sí, es cierto Cuando yo vine no estaban Sí, el proyecto Es de la alcaldía Y era así pedregoso ¿Y cómo está ahí? Sí, no se acuerda cuando vinieron Sí, me acuerdo Pero está Es que esa era solo montaña Cama Por ahí está Miren ¿Y a usted le gusta el arbolito? A mí ¿A usted le gusta el arbolito? A todos le gusta Le guardo a la don Bernardo Sí Ah ¿De verdad? A mí me gustan los animales Ah, pues tome la guarda de la señorita Ya es la primera vez que vengo Ya es la primera vez que vengo Hasta me caí Miren por venir a buscarlo Va a regalar un venadito Un venado va a regalar Mucho prometido Ah, chispo Yo pensaba que de verdad era un venadito Ah, hombre, él es el venadero Ah, de mimbre creo que los hace Ya lo va a traer De mimbre Niña, niña, niña No seas abusiva Sí, Benítez Alejandra le ha dado como esas niñas inquietas De las artesanías Ay, no Van a salir de grada y te metes ahí Ah, de tule de agua y de mimbre, ¿verdad? Ya ve, ya ve Ya él, ese otro lo construye Este es el mesito Ah De verdad, pues Sí, sí Sí, ahí porque él hoy no ha Como ha tenido mucho atraso No lo ha hecho No, porque Ay, vieran allá del material Y lo vende Sí, al tiempo, pero ya no Ya pasó Y gancho usa, hace Gancho para Mandilla Gancho para mandilla Hace No, es que A ver Ay, qué bonito Vuela Ay, gracias Mira que es la rama A ver a mi taca dono Para la sede Para la sede Qué bonito Pero qué talento el que tiene usted Cuando yo así, así Los da 25 dólares el par Vuela El par La más cuerna Tiene que verlo hace un año Pero ¿Cómo es que aprendió a hacer todo esto usted? Yo en el bus Me lo voy a llevar En Aguizalco Ah Ya vi, ya vi Que yo sé esto Sí, es que yo A él no venía a visitar Mira que me caí Sí, es verdad Ella también es de Aguizalco ¿Verdad que esto lo hace De tule de agua? Ya ve Y se hace de mimbre también, ¿verdad? Y de mimbre Ah, pues si son de Aguizalco No se puede Dice porque son de la misma No se puede Tiene que ser alguien de otro lado Dice Yo no tengo de estos en la casa A mí me lo obsequió ya Escuela, qué bonito está ¿Verdad alguna cosa? A mí me gusta Como es el muchacho O de mí me gusta No, yo no lo obsequió ya No, yo no lo obsequió ya No, yo me voy a ir Ah, claro Yo puedo Cállense Uno por uno Pero en el día En el día Bueno, este Yo puedo hacer Este ha sido un gusto Venir a visitarlo Es un gran honor Gracias por siempre Recibirnos así Sí, gracias Es de hermosa sombra Felicitas, feliciosas Gracias, gracias Gracias, gracias Pero andamos un poco Cortos de tiempo Así que le vamos a explicar Un poco así Lo que venimos Bueno, bueno Vaya Fíjense que nosotros Estamos planeando Hacer una ayuda Para el próximo Miércoles 14 Casi una semana Entonces Nos hemos dirigido A usted Por ser el pastor ¿Verdad? ¿O no es usted el pastor? ¿De acá? No Ya no está ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Alcalderón? Ah, ok Pero usted 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 Queríamos pedirle una ayuda A ustedes Que es que nos ayuden A identificar Las personas De Bajos recursos Ah, bueno O que si ustedes Que viven acá Nos digan Por lo menos Cuántas familias son Familias cuenta Una mamá soltera Con un hijo Por ejemplo Es una familia Para nosotros ¿Verdad? Que quedan solas Acá Sí No, pero no Exactamente para ellos O sea, una familia Aunque vivan En una sola casa Pero si son Dos o tres familias O sea Que viva Una hija Dos hijas Con diferentes Diferentes Esposos E hijos O hijos Entonces Cuenta como una familia Aunque vivan En la misma casa Entonces Entonces Queríamos saber Si ustedes Tienen una idea De cuántas familias Pueden ser acá De escasos recursos La ayuda Consiste En un cesto O una canasta Valorada en 50 dólares De ayuda De canastas De grano básico Viveres Aparte de eso También Una fiesta infantil Para niños Piñatas Y va a haber Y habría Refrigerio También Para las personas Que asistan La única El único problema Inconveniente Es que va a ser En los laureles Y en el tigre Entonces Bueno La persona Que esté dispuesta A moverse Hasta allá Y que necesite Y que puede Llevar a los niños La línea De ahí Entonces Si están dispuestos A llegar allá Se hace una Una lista Y se va a tomar En cuenta Bueno Entonces No sé Si nos puede Echar la mano Usted O hay alguien Líder aquí De esta comunidad Que nos puede Echar la mano Nosotros vamos a ver Si apuntamos Algunos Vale Más o menos Que te De falta Recursos Para que Ya más o menos Sí Vale Entonces Como le decía A ustedes Que conocen Aquí no vemos Si cae bien O cae bien La persona Nada de eso No estamos viendo Nada de eso Sí Sino que A conciencia Si la persona Necesita Pues necesita Y no sé Aquí en las flores Pues yo creo que Casi todos son necesitados Sí No le digo que me caiga Pero si yo me lo quitemos Sí Probablemente aquí Todos son de escasos recursos ¿Verdad? Necesidades Entonces Prácticamente Si consideran Que parejo El caserillo Pues entonces Pero si sería De enfocarse En las flores Lo que se llama Las flores Sería de este lado Del río No más Sí O también A los que están allá Yo creo que sería Si las flores Es todo Lo que están ahí Allá De la calle De la calle Para acá Es que eso Si De allá De la calle Para adentro Y esa lista ¿Qué te la voy a dar? Ya le vamos a pedir Quizás que el número De teléfono Para contactarlo Bueno Aquí en los tipos De la calle ¿Cómo se llama usted? Noel Carranza ¿Use viene? ¿El personal? Sí Yo puedo venir A recogerlo Yo también puedo venir A recogerlo A recogerlo Siempre Sí El nombre de él Y póngale Que sirva las flores Para que él va a ser El encargado De sacarnos El listado Ajá ¿Aproximadamente Cuántas familias Viven acá? Así Ahorita Las cabales Familias enteritas Que ya viven aquí Quiero ver Cinco Habemos Trece Hogares Trece hogares ¿Pero esas son Casas? ¿Casas? Sí ¿O familias? No Son familias Son familias Son familias Ya Son familias Ok ¿Y casas? ¿Cuántas hay? Casas vacías Tenemos ahí tres Ah es que Estas no están llenas todavía No Pero si van a pasar La gente Pero si van a pasar La gente Ah o sea que están empezando Oye que son Están terminando unos muros Allí Van a terminar los muros Entran las llaves Y entregan todos Los lotes Ahí Vuelan O sea que falta todavía Sí Vuelan Es cierto Siempre va a quedar la cancha libre O sea que ustedes están privilegiados Acá Por eso Cuando ustedes quieran venir Aquí está el árbol Esperándolo Con las ramas abiertas Gracias Muchas gracias Entonces la iglesia ya no está acá ¿Quiere una iglesia? Salimos a reunirnos Ah ok ok Sí Nos habíamos abierto el lugar para hacer cultos Ajá Y ya nos instalamos para ahí O sea no era iglesia sino que solo eso estábamos Un punto de reunión Ajá campo blanco Pero ahora van a la Sí Vamos a la iglesia Ok ok Está bonito Vaya 2482-0048 Vaya ¿Ya está el nombre todo libre? Sí Ya está todo registrado Ok Entonces aproximado dice 13 familias 13 familias Ok Libre del otro lado Ok Ah Aparte de ellos Aparte de ellos Sí Allá al otro lado son como cuántos? Al otro lado son varios No lo he contado Pero ya casi A 20 A 20 Pero de la zona Por todos Por todos Ah Porque tampoco Y que si van a ir Ajá El requisito sería ese Vale le vamos a explicar Para que usted le deje saber la persona Primero que Vaya Si no puede ir toda la familia Con los niños La esposa Con solo que vaya un representante Es que Pero que sea el que se anote El que esté anotado Cierto Allá se va a entregar Eh Basado en la lista que usted nos entregara Bueno O sea Si por ejemplo Usted anota Juan Fernández Por ejemplo Pero llega la esposa Que llama María No se la vamos a entregar a ella Porque la persona que usted anote Tiene que decirle Si yo me comprometo Que yo voy a ir Ajá Y con una identificación Le anota también el número de DUI Si tienen DUI ¿Verdad? Y si no Pues ahí Bien específico el nombre Pero si tiene que la persona